1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Los al viento suba tu cabello Uh, 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 me matan esos ojos bellos Uh, 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 me gusta el color, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir, me gusta tu boquita, a veces la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, cual he sido, es que me gusta todo de ti 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 Oh, sí, besando soleviotro, sí, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me sube a leer, me vuelve loco de este carro hasta los pedales Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, cual he sido, es que me gusta todo de ti Oh, sí, besando soleviotro, sí, ya yo le disto la posi Es que me gusta todo de ti Oh, sí, besando soleviotro, sí, ya yo le disto la posi Es que me gusta todo de ti Oh, sí, besando soleviotro, sí, ya yo le disto la posi